Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy quise hacer un video acerca de la marca Wet n Wild que es una marca de cosméticos que la venden en las farmacias usualmente y quise hacer este video porque me di cuenta que la marca Wet n Wild se caracteriza básicamente porque es una marca buena y muy económica pero me he dado cuenta cuando he visitado a la farmacia que esta marca ha tenido un cambio, yo diría que un cambio drástico ya que los productos a pesar de que siguen siendo buenos ellos se han superado un poquito más y también me he dado cuenta que los precios han aumentado un poquito y los productos de verdad que también han mejorado bastante entonces en el día de hoy quise hacer un video acerca de la marca Wet n Wild tengo aquí la base, esta base que salió nueva tengo también esta mascara o primer también conseguí este corrector y también agarré unos cuantos labiales o pintalabios tengo estos, todos uno, este Fuchsia este Fuchsia es cremosito y es bien pimentado yo me lo había tratado ya en esta, en la mano es bien pimentado también está el, este que es un colorcito más claro este color se llama Pink Really Hard los colores son mate, aunque sea como un lip gloss son colorcito mate este es el más clarito y también agarré este estos dos labiales o pintalabios también de la misma marca Wet n Wild este que tengo es el que tengo puesto ahora este es el que tengo puesto ahora está muy 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 bonito son mate este y este otro es como un colorcito este se llama Erasing como pasa me lo ponemos aquí color muy lindo y el que tengo puesto hoy este se llama Smoky Hot Pink se llama el que tengo puesto bueno yo quise hacerle un tutorial de estos productos de la base que esta base que esta base trae un trae como una cucharita dentro o un aplicador me pareció que era una buena opción porque así uno no tiene que estarla volteando para coger el producto esta trae su cucharita y es una base y es una base que es de cobertura me imagino que yo diría que una cobertura semi a total cobertura igualmente hice el tutorial de la máscara que viene tres en uno el paso uno luego te aplicas el dos y vuelves y te aplicas este como el número tres si te interesa ver como me aplique la base la lo que es la máscara te invito a que sigas mirando este video y si te gusta te invito a que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y que me des una manito arriba bueno la nueva base de Wet n Wild como le había dicho viene con el aplicador vamos a ver que tal yo no utilizo tantísima base como he visto personas que usan mucha base porque no tengo tantas imperfecciones en la cara se me olvidó ponerme la prueba hacia abajo esto me la voy a poner aquí en el ladito para que la cara se me aumenta un poco esto es que me estoy aplicando un poquito de de la prebase o ley que se me olvidó ponerme la antes de de la base la voy a poner ahí y estoy utilizando la brocha de EL esta brochita esta brocha la verdad que yo la doy mucho gusto porque me gusta mucho para aplicar la base me gusta mucho para aplicar la base también aplico el polvo compacto con esta brocha esta brocha es la que es flat bueno hasta ahora la esta base nueva que sacó la marca la línea wet en wild se siente bien se siente mucho como la como la base de se siente mucho como la base esa de Disney de Maybelline yo diría que es casi igual se siente muy muy parecida a esa base si la has utilizado ya más o menos se puede dar cuenta ahora voy a estar utilizando este corrector también que es igual de la marca wetty wild este vino también en la línea nueva que ellos sacaron me gusta el corrector difuminarlo con los dedos yo siento que que me queda mejor yo no utilizo mucho corrector yo en el corrector lo utilizo nada más para darle como darle como luz a la cara porque la verdad es que no tengo ojeras hasta ahora no tengo ojeras entonces yo lo uso como nada más para iluminar un poquito la cara entonces ahora también voy a utilizar de la misma marca wetty wild esto este yo lo tengo ya lo he utilizado ya por ya varias semanas este polvo yo lo utilizo para para contornarme la cara coger una mochita y dígame me encanta difuminarme la la nariz comer la nariz no está eso esto es un bolquillaje sencillo según se puede hacer para ir a trabajar voy a poner un poquito de un poquito de sombra algo muy bien sencillo lo he utilizado esta paleta esta yo la compre en berlinton yo la compre me encanta yo la compre mi yo la compre yo la compre todo lo he utilizado lo he utilizado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, más o menos así se va mirando el maquillaje. Todos los productos casi que he utilizado es de la marca Wet n Wild. Y ahora voy a utilizar el labial. Este labial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!